El siguiente programa está calificado R. Se recomienda la supervisión de adultos. Si no, no lo vea. Si no, va a tener un trama visual y mental. El siguiente programa está calificado. Toda la gente ahí de la comunidad. Usted sabe cómo es la vara, ¿verdad? O sea, uno tiene que estar siempre en todas. Sorry por dejarlos tan tarde con la novela, pero es que he tenido mucho bureto y ha estado P.I.P. O sea, cuando digo P.I.P. es P.I.P. O sea, P.I.P. Así que bueno, ya estoy aquí un trocito más suelto porque ahorita me voy a jugar Killing Floor y hacer otro video ahí con unos compitos de la Legion of Doom. Así que rápidamente voy a dar unos saluditos ahí que se me están presentando en la comunidad de Gamers de Costa Rica. Así que rápidamente me voy así. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, van a salir los calzones, dice el hijueputa que cabrón. Ignacio Solís, a Guilis, a Ivor Rot, también ahí tengo a Andrés Retro también que se mandó ahí a Cachete, ¿verdad? A Eliezer Jiménez, a Daniel Solano, al Maduro que está aquí en Costa Rica, que cuidado se va y no me vengo, puta. Me tienen que dar un abrazo, aquí no estoy, bien acolchonadito. Y a Daniel Alvarado que han estado haciéndome spam, ma, a David Monge, ¿verdad? También al Cachetón, a Brian Rodríguez, a Pilón, también tengo tiempo de no verlo. A Roberto Más, ahí, oh my God, bueno, a Juan José también que me manda ahí un saludito también, que le damos un saludito rápido. Pues bueno, rápidamente ha habido mucho movimiento ahí en la comunidad de Gamers de Costa Rica, ya que se manda a concurso rápidamente, ¿verdad? Las portadas, o lo que va a ser la portada oficial de la comunidad. Y creo que hay una muy bonita por ahí, así que para que ustedes vayan y voten por la que más les guste, ahí es bastante, pues ahí hay un puta playazo, ¿verdad? Que me cayó lo más bien, que es una portada buenísima, que nunca he estado usando en Facebook, ¿verdad? Que me cagué la risa apenas la vi. ¿Verdad? Chicos, Maduro, le puso Yepa Yepa, así que estuvo buenísimo, ahí la pueden ver en la comunidad. No voten por esa, por favor, haganme el favor, no voten por esa, en la base de la página, la portada oficial. Y estoy viendo una cucaracha acerca del mueble, que asco, bueno, no importa, este, luego la mato. Y, por chingue, ¿verdad? Así que, para que sepan, pues han pasado mininovelas. Aquí, mi queridísimo amigo, Michael Azofeo Altinirano, se monta una portada de comunidad de Gamers de Costa Rica, a lo Paint, de unos lagartazos, y mi queridísimo Pablo Rojas de, pues se enoja, ¿verdad? Este, no, tranquilo, man, no se altere, es que esto es un chiste viejo de los compas, ya estos maes le está tirando a unos compas de un chiste viejo, ¿verdad? Pero este maes no lo hizo con intención de hacer portada de grupo ni nada, o sea, es que es un chiste ya viejo, o sea, no se tenga que sentir mal ni nada, o sea, el maes lo hizo por puro chingue, pero para mí y para otros maes que siempre vacilamos con la vara de los lagartazos, pero ya es un chiste aquí entre compillas, man, sorry si se malinterpretó la vara, pero no se me ponga estresadito, aquí es por puro chingue, ahí a Michael yo lo conozco en persona, y man, yo sé que es, que es buena nota, no creo que se ponga ahí a poner ahí mala nota, ahí tranquilo, y este, Michael también, yo pienso que, que más lo hizo con esa intención, porque es un chiste ya entre nosotros, y pues usted no sabía, pero es porque aquí, porque a veces aparece una meneca, todo el mundo le llega y le manda invitaciones de amistad, y es un despiche, dice que es un gamer propio, muy hijo de Lucho Falle, como dijo Facha, bueno, va a transformarme, va a hacerme una, tomame una pastilla de chicotitulina y va a hacerme un poquito más grande, ¿verdad? Ahora sí ya llegué el cachete, ahora sí, voy a transformar, y pues bueno, estamos viendo aquí, ya, este, dan flores dentro, ya tranquilo, comete un snicker, le hice, con un meme cachete, pues aquí ya no estoy grabando, digamos, exactamente con la, con la imagen de lo que está pasando, esto es un experimento que estoy haciendo, ¿verdad? con la cámara de la PC, ¿verdad? que es una mierda, pero bueno, es para que más o menos, cambiar un poquito la nota, y no tanto es la pantalla, sino también, ahí como alternar un poquito, ahí las cosas, y pues, este, ha pasado de todo, empezó con un chingue ahí, ¿verdad? este, con mis queridísimos, calzoncillos de Flash, aquí están, talla XXL, porque, madre, no me cabe en uno small, no, trae que ser legales, madre, uno million tampoco me cabe, madre, yo tengo que usarlo grande, no entiendo, ya lo cachete, o sea, la verdad, para que no me quede torcís, entonces, me quede bien ya, para no caminar así como, ¿verdad? la verdad, así como muy raro, pues, como menos para caminar como un patepalo, madre, tú antes, pero que no me joda, ya, ¿me entiendes? entonces, yo uso ahí los, los calzoncillos exclusivos de Flash, que nomás ya traje, porque aquí no vendían, de este estilo Sheldon, así que, esto es un estilo Sheldon, y la verdad, es que a mí me paró un fichazo, son bastante cómodos, y tienen ahí para, para que se saque la madre, y todo, veas que calidad, el sistema de, de ventilación, incluido, y ahí ha condicionado, pues, bueno, es aquí en la Flash y Cueva, verdad, siempre estamos, eh, matizando, así que, si usted, tiene alguna idea, o, quiere tocar algún tema, que por ahí, hubo un maio ahí, este, eh, y se ve que era venir aquí a la Flash y Cueva, pues, aquí se venimos, hacemos un video bien tuanis, y lo pasamos ahí a la comunidad, y, pues, desarrollamos ahí el sketch, de que usted tenga en mente, así que, me puede mandar un inbox, un box, verdad, eh, y hablamos, y nos ponemos de acuerdo, y te venís aquí a la Flash y Cueva, verdad, y hacemos un video bastante tuanis, para la comunidad, y chingar un rato, un rato, verdad, este, si ustedes vieran, todo el desmadre, que se hizo, ahora, con esa maldita portada, que me pasó, pez, de que puta más cabrón, pero bueno, eh, así que está, bastante bueno, dan flores, vean, dan flores, en ciertos lugares, de San José, ahí por la esquina, de, la Gloria, dan flores también, de Mera, de Florestería, bueno, el asunto es que ahí, verdad, dan flores terrible, que pasa, huyendo la vida, y haciéndome spam, ya, me la aplicó así, a hacha, dos días, de pura, dice, ma, buenas noches, y se levanta, y dice, buenos días, que desayunaron, ma, en un poste, la guarda de la portada, ma, están solos, ma, están solos, y bueno, fue un chingue bastante bueno, lo que hicimos ahí, en la comunidad, cuando destapé la polémica, en mis calzoncillos de Flash, verdad, como portada de escritorio, verdad, fue demasiado épico, y estuvo aquí, el grandísimo Sorbeto y Cristian, tomándome la picture, así, en sesión de fotos, bien sexy, yo estoy acostado, verdad, eso fue épico, era lo más, dice, ma, que es esta picture, estamos tomando la foto, ma, je, 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 gracias, más, los quiero mucho, por ayudarme, en mis loqueras, verdad, fue así, como una loquera, así, loca, así, bastante, despiche, verdad, muy loca la vara, fue así, como random, y entonces, porque la idea era hacer, el unboxing de una cosa ahí, salió el unboxing, verdad, de las hamburguesas de esta parte, digo, a taparterias, verdad, y quebramandíbulas, así, que bueno, eso sería lo que ha estado pasando últimamente, con la Comunidad Games de Costa Rica, que se dio una feria, verdad, de votos, por la portada oficial, así, que métase y vote por la portada que más le gusta, que eso es lo que está ahorita pasando, y Jordan Camacho, un saludazo, que está entrando aquí en línea, verdad, apenas lo estoy agarrando, y al famoso Pokémon de Yerny también, que le manda un saludo, claro que sí, y, súper, súper, encantado de siempre estar ahí, contarse con ustedes, y saludarlos y todo, porque tengo tiempo de no verlos a más de uno, cara a cara, verdad, y se está armando, ojo, se está armando una mejenga en la playa, yo, playa, esta gente quiere irse a la playa, allá, punta arena, porque mamá es de punta arena, se salió con la barra, y todo el mundo se le empujó, puede irse a volar patadas, ahí a la playa, hay un post ahí, y van a estar dándole bonito, ya como ciento y pico, ok, seamos honestos, los gamers nos tienen, de que somos vagos, y que no hacemos ejercicio, y que pasamos jugándose una computadora, puta madre, hay que hacer algo al chile, vámonos para la beach, vámonos, un hijo mío, un domingo, un domingo, en la mañana, ponemos un bus ahí, y nos estallamos, en un hijo de puta playa, y ya, nos bajamos, ponemos ahí un par de patadas, y nos vamos sudados, todos embambelados, y arena, y sudor, y agua, uy no madre, bueno, yo paso, pero por lo menos, para ir a chingar, este, ahí se va a hacer el evento, para que se metan ahí, verdad, y que sean serios, verdad, si yo te gasto 30 mil cañas, un hijo de puta juego, madre, o sea, que por lo menos gaste, madre, 5 mil pesos, madre, en pasaje, como arena, pero por lo menos vayan, si yo gaste hasta 500 horas jugando, o sea, que gaste, dos horas para ir a jugar en bola, o ir a ver, o ir a pasear, madre, madre, qué más, si es por lugar, madre, pasas metido 40 horas, madre, pasas todo el fucking day, en tu cuarto, en el reto, en lo que sea, madre, no sé qué tiempo pasaría en tu lugar, así que, eso es lo malo de los gamers, madre, eso es la paradoja que se da, madre, es rarísimo, o sea, yo no sé, a mí en realidad, me gusta estar jugando todos los gamers, me gusta salir, me gusta chingar, me gusta, me gusta, para no estar siempre conocido, cuando me agarra, la única enfermedad que tiene un gamer, es la enfermedad de la fiebre, lo único que padecemos nosotros, los gamers, es la única enfermedad que nos ataca, es un virus que nos entra, ¿verdad?, alternamos ese tema, y pasamos a la fiebre, la fiebre que entra en el agua, ese es un término que he utilizado hace muchos años, ¿verdad?, mis tiempos, ¿verdad?, los 80, 90, nada más que está con fiebre, y no huevón, estoy 12 horas dándole un juego, pasándolo, no me acuerdo, ping pong y la vara, eso es algo que nosotros tenemos, así que pasemos un toque, nos curamos de la fiebre, y nos vamos, ¿verdad?, a darle pataditas, ahí, a montarenas, y pues ahí, me está mandando, el pan picha, el pan picha de Camacho, me lo está mandando, y bueno, es todo bastante interesante, todo lo que, ya lo que usted, usted pasó aquí, por esta comunidad, que no lo puedo poner en pantalla, porque no estoy grabando ahorita, con la otra pantalla, pero, ustedes ahí, luego lo van a ver, en tomas aparte, porque ya lo tengo, entonces, luego se lo subo, así que eso es todo, lo que se está dando, para aquí, para la comunidad, así que, entrale bonito, voten por las portadas, y que ahí salga ya, la portada de la comunidad, creo que más adelante, se va a estar haciendo lo mismo, pero para las camisetas, así que, usted se manda por la camiseta, y, le queda bonito, así que, vacilón, ahí, al suave, ¿verdad?, acuérdense, ¿verdad?, de votar, así que, los estamos viendo, y recuerden, yepa, 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 porque la música, nunca para, y no al esqueleto, así que lo veo, que si suelto, yepa.